Somos los primeros. Los primeros en contemplar a los dioses. Los primeros en domar a sus bestias. Los primeros en proteger las almas del mal. Hemos conquistado esta tierra y construido un imperio. Pero escuchamos susurros en el viento. De una hermandad nacida en las sombras. Son los primeros. Los primeros en llamarse a sí mismos. Assassins. La batalla. Mas기에 ilustrar. Los primeros. Patricios. La batalla. General curtainacy. Gracias.